Nuestras vidas, descubrimientos sorprendentes e ideas brillantes que nos ayudan a mejorar. Vivimos en un planeta en constante transformación tecnológica. Sé parte de estos cambios y conócelos aquí en Tech City, 4 de la tarde, por el canal de las noticias. Terminamos con nuestro top 5 dedicado en esta ocasión a todo lo que tienes que ver o leer para estar listo para la serie de los anillos de poder. Si hay algo que todo mundo conoce sobre la trilogía original del Señor de los Anillos, en el cine es que es muy larga. Tienen toda la razón, pero cada minuto de esta obra vale la pena, especialmente cierta edición alternativa que tenemos ocupando la primera posición. Primera posición. Versión extendida de la trilogía original. Después de nuestras posiciones anteriores, están listos para gozar de una serie próxima a estrenarse en Amazon Prime Video. Pero, desde luego, y solo para eliminar cualquier duda, algo que recomendamos fuertemente es disfrutar de la versión extendida de la trilogía original del Señor de los Anillos. No solo para reconocer los memes que esta obra nos brindó, sino porque esta versión de la trilogía se acerca más a las novelas. Además, a diferencia de otras sagas que poseen versiones extendidas, el Señor de los Anillos ofrece una enorme cantidad de material extra, debido a que esta versión de la trilogía muestra nada más y nada menos que 125 minutos más de historia y datos que, si eres fan, no te puedes perder. Por Frodo. Llegamos al final de este maravilloso programa. Espero de todo corazón que te lo hayas pasado de a tiro bien perrón. No olvides seguirnos en redes sociales. Ahí estamos para ti como Gamertag TV. Y a mí me encuentras en todos lados como Mikey. Ojalá jugara como Faker Borrell. Estamos de acuerdo que Mary Jane es la peor pareja de Peter Parker en la historia del mundo. Si quieren discutir eso, y yo sí les invito a Comida China, síganme en mis redes sociales como Guillermo Achimán. Oigan, sí, empezamos a tener una discusión bastante así calorada y agitada de por qué Mary Jane no es la mejor. Si quieren también seguir discutiendo y analizando todas estas parejas que no los merecían, que no los merecían, incluyéndolos a ustedes, síganme en mis redes sociales donde me encuentran como Paola Lien o Paola TV. ¿Saben por qué Mary Jane no es la mejor? Porque fue escrita por un hombre. Pero si quieren escuchar buenas cosas escritas por una mujer, síganme en todas mis redes sociales para que vean mi comedia como Frida Laujo F. Que a Sam Raimi ponlo a hacer películas de zombies. Eso es lo que debería estar haciendo ese señor. No, a Sam Raimi que haga lo que sea. Si quieren hablar de Sam Raimi y su cine, contáctenme en todas mis redes sociales como Ángel Garmon. Háganlo por favor, Ángel Garmon. Yo nomás sé que Gwen Stacy es científica y tiene un doctorado y que tú bienes a Mary Jane. Pero bueno, eso es así como nosotros nos despedimos, pero nos vemos la próxima en donde chicos. En Gamer Time. ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Qué divertido! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.